Tú... ¿Te has preparado? Ya le he dado, ha preparado Vámonos Es la primera partida, eh, se me pasa... A ver, es que... ¿En qué lío me has metido? De repente me llegas Me das el juego Y me dices, ah, le pongo a jugar Ya ves, eh Cómo mola, ¿no? Hostia, chaval, son las armas del... Son las del Call of Duty 1, tío Pues puede ser, eh Esto me trae buenos recuerdos Voy a dejarme las que tengo ya, ¿sí? No sé si ponerme el carabiner O el mosín Ah, da igual Da igual A ver cómo es esto Vale, empieza partida Vámonos A ver si... Como el juego es bastante nuevo A ver si nos va a ir lagueado Si grabamos y jugamos Sí, yo creo que... Probablemente me vaya lagueado, eh Pero bueno, voy a intentarlo si... Si se viven y ya está Así de primeras tiene buena pinta, eh A ver si yo el juego lo he utilizado Sabes, os quiero decir Lo que no me esperaba era llegar a casa Abrir el ordenador y ver Si hubieras recibido un regalo Ja La mira... Por ahora me va bien Eh, la mira... Vale, hay que mantenerse ¿Puedo hacer para que no haya que mantenerla? Probablemente Bueno, da igual Paso de marear Para aquí vamos a utilizar mejor la pistola Sabes, porque estas son fáciles Si vamos a utilizar la pistola aquí Y el francotirador que va a ser yo creo que lo más preciado Para más adelante ya lo utilizaremos Créeme que... Lo más preciado probablemente sea el... El subfusil Si, de verdad Si, claro Porque... Cuando estamos en líos Buah Buah pues Yo me acuerdo ¡Pam! Toda la face Me acuerdo de... De esto haberlo jugado En casa de un amigo que tiene dos ordenadores Sabes? Yo en un ordenador y el en otro Pero... Desde el día que salió, sabes? Osea... Pasado tiempo Es que no se... No se que utilizar Voy a utilizar el francotirador para... Para verlo, ¿no? Ya que se llama sniper el juego Pues... Vamos, que fija Le he dado Dejadme alguno si eso, eh Que si no pues nada Dos para uno Ese logro sabes donde está? En el... En el... En el modo Warfare 2 Tengo menos lag de lo que esperaba que iba a tener, eh Yo también, Verona Si... Si se ve fluido el vídeo ya me puedo dar por satisfecho ¿Sabes? Vamos a buscar cadáveres, cadáveres De eso se me había olvidado ya, ves? Cadáveres Espera, voy a hacer una cosa de locos Una granada o algo de eso No, eso Vale Ya empiezan a venir ¿Qué has hecho? No he visto, pero ¿qué has hecho? Se supone que cuando matas al tío ese de arriba Empiezan a salir del lago ¿Pero tú y este lo has jugado ya? Sí Claro que he jugado tío Tengo el juego como tres o cuatro días antes que tú ¿Qué bueno soy tío? ¡He fallado todas! Mira, déjame, 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 déjame Uy, es que he juguerto con la... con la... con la... la espacia esa barra dora o como se llame Espacia barra dora La barra... la barra... la barra espaciadora que se... 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 se pega Uy, me disparó, se pega Patadoncio, que flipas Sí, sí, sí ¿Cómo... cómo... cómo lo he dicho? ¿Cómo lo he dicho? Patadoncio No, la barra espaci... no, la... la... Espacia... espaciadora ¿La espacia esbarradora? ¿Qué he dicho, tío? O sea, he dicho algo muy extraño Luego vemos el vídeo, tío Sí, sí, sí ¿Sabes dónde me reí el otro día un montón? O sea, ¿te acuerdas lo que grabamos de Minecraft? Sí, tío O sea, la serie esa, que por cierto Ahora luego, conforme terminamos, vamos a grabar, ¿eh? Sí Eh... Decimos el otro día... Hola, 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 hola Cuánta... cu... cuánta... Diversión es por aquí Pues eso, me he visto el... el vídeo Que... que... el último Que estuvo subido en tu canal Pues ese... Sí, que tiene 8 visitas Jajaja Jajaja Pues ese me lo he visto, tío Mírate el final, por favor Quítate del medio también Pero mírate el final, o sea... Flipas O sea... Probablemente cuando veáis este vídeo Yo ya lo habré visto Entonces... Os recomiendo que paséis por el vídeo Porque es la... Aunque sea larguete Tiene unas partes que te jartas mucho O sea... No sé... Porque estamos... Los de... Mira... Te acuerdas que... No sé si te acordarás que... Eh... Estábamos haciendo como efectos especiales No sé qué mierdas No sé qué mierdas Bueno, no digo nada, no digo nada Ya... Lo ves tú por tu parte Y... Los suscriptores que lo vean por la suya Oscars... 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 No he entendido lo que has dicho, pero... Es que... Es que mola que flipas, petarles la cabeza Espera, que aquí hay una... Eso... Eso lo estaba viendo ahora Eso que... Un lingote Eso es super mola, ¿sabes? Hay cinco por mapa ahí y tal De eso también me encuentro yo por... Por casa A veces me encuentro algún que otro lingote ¿Hace cuánto que no mato a nadie? Pues es que... Si no les enchufas en la... Cabeza... Poco, eh... Se hace, en verdad Vamos a ir a Quick, ¿no? A Quick Cabrón Sin brazo ¿FPS es cuánto llevas tú? ¿Cuánto te vas? Yo lo he puesto... Lo he limitado a 15, tío Porque si no me ocupan mucho Yo lo he limitado... A 29,95 Espérate, que aquí se puede hacer doble en la cabeza A 29,95 lo he limitado yo Me va... Sobre 16 o así O sea que me va bastante mal ¡Eh, cabrón! ¡No te levantes! ¡Hijo de puta! Pégale, pégale Pégale para que aprenda Ya está Me va a costar... Joder, tío Aún sigo con la... Con la pipa y como que no Voy a empezar a utilizar otras cosas Me va a costar... Eh... Esto de ir en tercera persona Me va a costar... Acostumbrarme Si vamos a viciarnos esta... Esta semana Buah, no sé si te lo creerás Pero he matado a uno 6 por detonación remota Vamos Venga, aquí hay un easter egg o pollas así ¿Qué dices? ¿De qué? ¿De anteriores? O sea, de anteriores... No sé No sé, no sé si lo hicieron Pero da igual Pégale un tiro en la cabeza ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Mata ¿A quién? ¡Hola, hola! ¿Qué dices? Pues entonces no le metemos el tiro a la cabeza, tío O sea, no tiene sentido Iba, será... Si los haces todos Que he encontrado más de uno Te darán una especie de mierda Imagino O sea, que tú... Has seguido más misiones hacia delante He hecho esta y he visto más cabezas En la misma misión O sea, en esta misma misión hay más Vale, vale, vale Sí Cuidado, que aquí hay uno Lo que sí que me he dado cuenta es que los zombies aparecen como... Que una cosa amarilla empieza a salir de... En el aire y aparece un zombie ¿Qué te iba a decir? ¿Dificultad? Esto... La mínima La mínima Sí ¿No ves que ni siquiera corren, tío? Es que... Es que aquí como... ¿Cómo va la dificultad esta? ¿Cómo va? Por... Por uno, por dos, algo así, ¿no? Cadete... Profesional... Tirador profesional o algo así, no sé O sea, el más alto... Ah, no Igual es... Creo que está en... En la segunda Y no en la más fácil Si no lo has cambiado, está en la... En la segunda Que es... Tirador Pues... Lo que tengo... O sea, con el... El pavo que te he dicho antes Donde probé el juego en su casa Pues él y otro más Que... De Asturias Aquí no había... Tío sentado Sí, lo he matado Ah, no lo sé Ah, vale Pues eso, el... Ese... Un chaval de Asturias Eh... Se vician pero a lo máximo, ¿sabes? A este mismo juego Desde el día que salió se lo compraron Mira, ven... Y aún siguen jugando a lo mismo Ve... Ponte aquí delante y mira el... Mira el respawn del zombie Este que hay aquí ¿Has visto? Aparece de la nada Pero lo matamos, ¿no? ¿O qué? Obviamente Aquí hay otro Bueno, ven Yo te sigo, yo te sigo Hay que matar a este tío de aquí Y ahora... Hay que matar a la cabeza que hay dentro del bate Hola, hola, muy bien, muy bien, muy bien Pues espérate, espérate, espérate La... Le disparo yo, ¿vale? Espérate, espérate que vienen más Ah, vienen más Hola, 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 vale Unos pocos más, ¿sabes? Mátalos que yo me estoy quedando sin balas Ve, registra los cadáveres que se están muriendo Hola, hola, me dan, me dan, me enchufan Tío, me dan Me he esquivado, LOL Al agacharme para recoger He esquivado la bala Voy a hacer esto que antes no lo he hecho Tú guaposa, ¿eh? Lo de la patada Pero si luego lo matas flipas, ¿eh? Ah, sí, pues Eso ya... Yo he hecho lo que debía hacer Vale, ven y pégale un tiro a la cabeza aquí dentro del bate Espérate, estoy mirando cadáveres Que... Las balas como que me interesan un poco Espérate, voy a hacerlo con... ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Ah, me dan, me dan! Jajajaja Y haciendo aquí... Arte en vaciar es con el aire ¿Qué haces? Se ha quedado paralizado, ¿no? Me lo he matado ¡Joder, con los zombies! Tiene... Uy, te doy a ti Tiene un hueso en la mano Bueno, ¿le doy ya o no? Uno No, espera ¿Te vienen? Uno Como tú me digas Yo voy a dejar apuntando Como tú me digas Ya Buena, esa En principio le da... ¡Lol, lol, lol! Este ha aparecido aquí atrás, ¿eh? Sí No me jodas Vale, ya está Este es más fácil, por lo que parece Y me da munición para escopeta Ya me dirás tú ¿Para qué la quiero? Jajaja De verdad, yo también Munición para escopeta Es lo que quería, ¿verdad? Lo que quería, eh A mí sí, siempre me gusta tener de todo No vaya a ser que... Por aquí supongo, ¿no? Sí O sea, que esa habitación En verdad no sirve para nada Para eso Para reventar una cabeza Voy a registrar este cadáver Que es gratis Munición llena Sí Eso siempre son algunas señales, ¿no? Es que lo has revivido al... Andarle Sube rápido Que aquí nos van a... Aquí nos la van a liar Hola, hola Espérate, que no tengo la escopeta Que ahora tengo... Tengo escopeta Ya no tengo la... La que tenía antes Pues la han liado, majo Porque la escopeta... Ah, pues no sé cómo la... No sé cómo la he cambiado Bueno, pues voy a ir... Voy a ir a escopeta Para... Y ese pavo que hay ahí encima del árbol Me quedo yo aquí con el Franco Vigila tú por debajo ¿Por debajo dónde es? Si nos vienen por aquí, por la escalera Sí, es que van a venir Hay unos bidones que brillan No sé si eso significará algo Vienen un montón No sé cómo lo verás, eh Vale, pues escopeta, escopeta Hay unos bidones Ah, vale, ya sé para qué son Cuando vengan los... Cuando vengan muchos No te preocupes, va, yo te cubro Hay una cabeza aquí A ver, nada, nada, nada He matado yo a uno que había ahí encima Un árbol Vale Ahora, ahora, voy a darle... Ahí va, todo guapo, tío Cuatro para una detonación remota Hola, este, este, ¿qué? Está loco, chico Se ha buqueado Cuidado, que los que van todo rápido explotan luego Gracias Me gusta, me gusta la escopeta, en verdad, eh Ya, pero la munición está difícil de encontrar Ya, eso también Cuidado Cuidado Voy a hacer una cosa, voy a poner... Ayúdame, ayúdame Espera, ven, 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 ven Que llevo esto... Les doy Sí Voy a poner esto aquí Cuidado, cuidado, cuidado El que has puesto, ¿eso que es una mina? Sí, pero que no la... Intenta que no la pisen Así que sea como último refuerzo Ya, 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 sí, sí, te entiendo Hola, me gusta... Joder El inmortal Ha llegado el inmortal Cuidado, eh Ah, vale, ya Me gusta el efecto de... De cuando disparas El humillo que sale ¿Sabes lo que te quiero decir? Ya, ¿sabes cuando íbamos grabando? Eh, no lo sé Tampoco me importa, ¿sabes? O sea, juego Y yo dejo grabando Juego, juego y punto ¿Qué te iba a decir? ¿Podrías ponerte... ¿Ves donde yo estoy? Pues en la del frente Ojo, ojo ¿La ha chafado? No sé Bueno, es que la pi... Esto no da, empieza... Empieza a no dar esta mierda ¡Coño! Vale, tengo problemas, tengo problemas serios Tengo problemas serios Me voy yo un momento y la que me lías, eh, cabrón Pues si estás haciendo lo que yo estoy haciendo Uy, ahora ¿Vienen más? Si no sale lo de que ya no vienen más, sí Vale ¿Alguna vez es que me sale la pantalla en blanco? Sí, porque cae un trono Está todo bien hecho eso Ah, vale, hostia Es que no... No identificaba lo que estaba pasando, digo Joder, ¿por qué me sale en blanco y negro? ¿Sabes? Ya está, quedaba uno Le pego un tiro en la cabeza y yo Vale Ven, que ahora la parte es súper difícil Hay que prepararse Vamos a tener que ir dando vueltas por ahí Porque van a venir un montón Que yo sepa, vamos Me parece correcto Me pillo el... Mira, me voy a pillar esta ¿Cómo se cambia? Ah, vale, aquí Yo me pillo el... Me pillo el Springfield, ¿no? El Springfield, por lo menos En el Carlos Dutti 1 Era el mejor Cuando quieras, vamos Oh, esto es la PPSH Sí, mira, si lo pone ahí abajo Es un tonto Esta quiero yo Vale, venga ya Espérate, hay munición La voy a pillar Sí Ahí está, pim pam Eh, la munición de... Los francotiradores y tal ¿Dónde está? Francotiradores es esa Y pistola es esta ¿Dónde? Pistola es esta Vale Y aquí tienes las pistolas Que esta la tocaré La Luger La... Colt Y la Webley O la Colt no está Ah, la... Da igual, la quiero Si la Colt ya la tengo ¿Sabes? La Colt... La Colt es que es la mejor Entonces... A ver que nos espera Vale, ahora hay francos Hay que matarlos Hola, 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 hay muchos eh, hay muchos A ver, hay un gordo, hay un gordo, ¿no? ¿Eso es un gordo? Sí, vamos, corre, ven conmigo ¿Dónde estás? Hay que dispararle, ¿no? Y tal El... El...